Muy buenas madridistas y amantes del fútbol, el Paris Saint Germain, un club donde se les permite hacer lo que le dan la gana, un club donde ficha todo lo que quiere a base de millonadas sin ningún tipo de consecuencias a pesar de tener pérdidas, un club que la UEFA y Zeferin por supuesto le da ayuditas como por ejemplo vimos el año pasado que Zeferin, ese famoso guiño, creyendo que le hacía un favor al Paris Saint Germain poniéndolo en octavos contra el Real Madrid, menos mal que ahí la jugada le salió fatal, pues al parecer el Paris Saint Germain puede ser sancionado por la UEFA debido al fair play financiero, se le achaca que haya acumulado un déficit superior a 30 millones de euros durante las tres últimas temporadas y que las pérdidas económicas sean cada vez más grandes. Hace unos meses el organismo de control europeo de clubes de la Confederación de Europa envió una carta al Paris Saint Germain para que firmara un acuerdo de conciliación. Estas sanciones son meramente económicas, pero en caso de que no erradiquen, de que no se erradiquen podrían ser deportivas en el sentido de que si el Paris Saint Germain no soluciona esto podría ser sancionado con partidos o incluso de la competición y aquí quiero dar mi opinión porque todos sabemos que a pesar de que se esté comentando que pueden sancionar al Paris Saint Germain, de que esto tienen que solucionarlo, de que pueden ir a juicio, como también por ejemplo puede pasar con el Marsella. Todos sabemos que no va a pasar absolutamente nada, porque a Ceferin no le interesa perjudicar al Paris Saint Germain. Ya sabemos que Qatar está ahí por medio y no les interesan económicamente, porque ya sabemos que la UEFA y todo esto reciben mucho dinero de Qatar y ya se inventarán una nueva norma o algo parecido para que no les suceda nada, porque ya sabemos que si esto se tratara de otro equipo, se tratase de otro equipo, con lo que está haciendo el Paris Saint Germain llega a ser cualquier otro, y ya lo hubieran sancionado. Un club-estado donde le permiten hacer lo que le dan la gana. Y ojito, porque Ceferin ya sabemos que no traga el Real Madrid, solo que no le queda otra, porque sabe que el Real Madrid, si no está en la Champions, la Champions es menos Champions, ¿no? Es como una competición que sin el Real Madrid es menos vistosa de ver. Pero si por Ceferin fuera, por mucho menos de lo que hace el Paris Saint Germain, por muchísimo menos, el Real Madrid ya habría sido sancionado hace mucho tiempo. Recordad las amenazas que ha dado cada 2x3 Ceferin contra el Real Madrid, porque ya sabéis que sufrió un trauma después de intentar perjudicar al Real Madrid por todos los costados, y ver cómo igualmente eso no impidió de que el Real Madrid levantase la orejona. Pero de verdad, me encantaría muchísimo por una parte, sé que no va a pasar, sé que esto no va a suceder, porque ya sabemos las ayuditas que hay, pero me encantaría por una parte ver cómo sancionan al Paris Saint Germain, imaginaros sancionándolo y expulsándolo de la Champions, que no jueguen la competición debido a la sanción. Me gustaría ver la cara de Mbappé, de Alkelaifi y todos los que están ahí, queriéndose ir de ahí por patas, al ver que el Paris Saint Germain está sancionado. Algún día se tiene que hacer justicia con todo lo que está haciendo el Paris Saint Germain, de fichar lo que le da la gana, incluso con pérdidas, sin consecuencias, y oye, nos llevamos todo a base de billetajes. Ese día queda mucho porque llegue, porque de momento ya sabemos la fuerza que tienen los clubes Estado en la UEFA, pero algún día, cuando Qatar ya no le interese invertir en el fútbol y demás, por el tema también del Mundial, ojito porque veo que de aquí a un tiempo se van a querer ir todos del Paris Saint Germain. Cuando ya no lluevan los verdes, cuando ya la pasta no llueva, no va a querer jugar ni el Tato en el Paris Saint Germain. Todo esto es debido también al Mundial de Qatar, por eso al Paris Saint Germain se le está permitiendo hacer todo lo que le dan la gana, y obviamente tiene ayuditas, porque económicamente están aportando mucho. Pero ¿quién dice que una vez finalice el Mundial, ya todo eso se acabe? Imaginaros por un momento que cuando acabe el Mundial, dicen, bueno, ya hemos conseguido hacernos fuertes para el Mundial, Qatar ahí metido, ya no nos interesa. Acordaros de lo que os digo que esto puede suceder. Lo mismo no, pero ojito porque ya sabemos cómo son las cosas en muchos aspectos, y esto no sería nada de extrañar, porque realmente, realmente a los clubes Estados, como puede ser el Paris Saint Germain, sí, les interesa hacerse fuerte en el mundo del fútbol, y que el mundo reconozca lo que es Qatar, pero una vez finalice el Mundial, lo mismo, lo mismo ya se acaba el grifo, así que veremos a ver cómo va evolucionando la cosa, si al final recibe algún tipo de sanción, pero dudo mucho que esto suceda. Así que nada, quiero saber qué pensáis de este tema al respecto, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.